Una emoción bárbara, algo que nunca pensé que me iba a pasar a mí. Es mi casa, va a ser mi casa, entonces como que es un sueño. ¿Pensaste en ese momento que te podía tocar cuando te anotaste? ¿Y cómo viviste ese día? No, yo realmente me anoté porque dije, bueno, somos tantos que yo inclusive nunca me gané nada, nunca gané, y digo, bueno, yo me anoté y salí con el 07, no me voy a olvidar nunca el número. ¿En qué categoría estabas? Mayor de 50 años, soltera. ¿Y qué opinión te merece la casa? Porque realmente uno la ve y está muy linda, digamos. Obviamente que cada uno después le va a dar su impronta, ¿no? Pero está muy linda la casa. No, es divina, divina. El baño recómodo, grandísimo, las piezas igual, y la cocina también. No, es genial. Y le agradezco muchísimo al intendente y a todo el equipo porque se han portado de 10. ¿Y se viene la mudanza? ¿Cuándo se viene la mudanza? Y tenemos que hacer todos los papeles para bajar la luz, el agua, poner termos. Y bueno, yo en mi lugar tengo que estar comprando todo porque estoy de mi mamá y así que no. Pero bien, no, re feliz, contenta. ¿El mensaje para esa persona que por ahí no le tocó hoy, pero que quizás comparte tu felicidad y espera que el día de mañana le toque? Que espere porque los sueños se cumplen. Yo nunca pensé que iba a tener mi casa propia. Y bueno, y se me cumplió el regalo de Dios.